Hey seguidores, bienvenidos al canal, venimos con la noticia deportiva. Águilas Doradas y Deportes Tolima se enfrentan por la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga Betplay en el estadio Alberto Grisales de Río Negro. Las cuotas están de la siguiente manera, 1.95 el local, 3.55 el empate y 4 veces al visitante. En los últimos partidos, Águilas de visitante empató 1-1 con Cali, el Deportes Tolima de local ganó 3-1 al Junior. En los últimos 5 partidos entre estos dos equipos, Águilas Doradas con 1 triunfo, Tolima con 2 triunfos y 2 empates. De local, Águilas tiene 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, de visitante el Tolima con 4 victorias y 1 derrota. ¿Cómo están en sus grupos? Tolima es primero con 3 puntos y Águilas registra 1 punto. Estos dos equipos en su primera fecha demostraron su poderío ofensivo y jugaron un excelente partido. Este será un duelo clave para ambos equipos que buscan acercarse a la final de la Liga Betplay. Águilas Doradas viene a empatar 0-0 con Cali y el Deportes Tolima viene a ganar 3-1 ante Junior. El Deportes Tolima ya podría contar con Castro y con Junior Hernández. Se espera un excelente partido clave para llegar a la final del fútbol profesional colombiano. No olviden suscribirse al canal para recibir todas las actualizaciones del fútbol colombiano.